todo se descontroló en el capítulo del día de ayer así que los quiero atentos los quiero activos porque el día de hoy van a investigar la muerte de Aida porque recordemos que la policía llega a la mansión Cepeda para dar una triste y dura noticia a Marta encontramos el cuerpo sin vida de la señora Aida como oficial así que si hay que tener muchísimo cuidado porque Braulio cuando se enteró de todo esto este no va a tener piedad y va a buscar al asesino o asesina de Aida necesito que interroguen a cada uno de los empleados de este lugar para ver si vieron algo extraño o qué es lo que está pasando pero necesitamos encontrar al culpable ya y así mismo veíamos al tigre ahí escondido escuchando todo esto así que ojo porque el tigre ahora sí le conviene de una vez por todas matar a Braulio Cepeda y lo va a hacer junto con Liana así que ustedes creen que Braulio muera o creen que caiga primero Liana o el mismo tigre hay que estar pendientes a lo que pueda pasar porque así mismo en el capítulo del día de hoy no todos son tristes y fuertes noticias ya que recordemos que Juanito bueno Andrés ahora sí se acabó Juanito y sea bienvenido Andrés García Andrés regresa a la pensión con su verdadera madre con su madre biológica para que ahora sí el niño pueda recuperar la memoria y qué mejor que pasar tiempo con su verdadera madre no así que atentos activos porque antes de que el niño llegue a la pensión va a haber una fuerte escena seguramente entre Braulio y Nuria porque porque recordemos que Braulio le dijo a Amelia que si por favor le permite llevar al niño con Nuria así que yo me imagino que Braulio de alguna manera va a intentar amenazar a Nuria le va a decir algo ahí al respecto entonces atentos porque como recordemos Braulio manipuló al niño esto es algo muy feo porque el niño ahora sí va a tener como que más odio a Nuria no va a querer hablar con ella va a intentar alejarla lo más posible de él entonces hay que estar pendientes a lo que pueda pasar porque recordemos que Braulio también le dijo al niño que si alguien de la pensión le hace algo malo o lo regañan o le dicen algo si alguien lo trata mal tú avísame márcame ya sabes mi número y yo regreso por ti ustedes creen que Braulio Cepeda sea capaz de secuestrar a Juanito en algún punto o algo así creen que sea capaz de eso o bueno imagínense que el niño le marque a Braulio porque pues ahora como que confía en él entonces Braulio lo vaya a buscar y de alguna manera se lo lleva a algún lado y bueno hay que ver qué es lo que pueda pasar porque todo se va a descontrolar ya estamos en la recta final devuelve a mí estamos en las últimas semanas últimos capítulos ya prácticamente entonces sí o sí las cosas se van a poner peor de lo que ya están van a haber varias muertes entonces hay que estar pendientes al final del tigre al final de liana y al final de Braulio Cepeda así mismo también recordemos que Fausto recibió un impacto de bala pero eso no significa que esté muerto o que haya sido su fin puede que él en el transcurso de que se lo estén llevando al hospital porque recordemos que una ambulancia lo tenía en una camilla para llevarlo al hospital y después llevarlo preso entonces ojo porque Fausto podría escapar para ahora sí vengarse entonces hay que estar pendientes a lo que pueda pasar como ya les dije en el capítulo del día de hoy devuelve a mí ya saben que aquí en el canal subimos avances teorías análisis detrás de cámaras resúmenes y muchísimo contenido en exclusiva que no vas a encontrar en ningún lado más así que como ya les dije para las personas que no tienen el canal de Telemundo quiero decirles que en el transcurso que se esté emitiendo en vivo en el capítulo del día de hoy voy a estar compartiendo aquí con ustedes las escenas más importantes para que estén activos y no se pierdan de ninguno de los detalles mi nombre es Manuel Eduardo y con esto me despido nos vemos más tarde con el capítulo del día de hoy ¡Gracias!